Esa cámara es de espía, tío. ¿Tú llevas una herramienta? No me piden, es que si no, yo luego le doy a la mujer que me lo muerde. El dronco no te lo vas a traer, Julián. ¿El qué? Están sacando el título. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Un hombre así, macho. Espera, espera, lo chico.